Desde que hace mes y medio emprendiera su viaje, el Museo Autobús Mendiz-Mendi-Mendez-Mendé ha visitado ya 19 localidades y más de 5.000 personas se han interesado por su contenido. Su objetivo no es otro que mostrar a los guipuzcoanos los vínculos que relacionan el patrimonio natural y cultural del territorio. Se han preparado unos recorridos con los que podremos ir descubriendo Guipuzcoa, los tesoros que tiene Guipuzcoa. Y entre esos tesoros naturales encontramos los biótopos de Litzalán y el Flix de Zumaya, así como cuatro parques naturales. Aizgorri, de Aralar, de Ayacoarría y de Pagoeta. Por ejemplo, en Pagoeta tendríamos las hayas trasmochas, que aquí son muy importantes, se encuentran sobre todo por esta zona. Allí nos explican qué técnicas se utilizaban para desarrollar estos árboles. Guipuzcoa, Mendiz-Mendi y Mendez-Mendé es un intento de acercar la naturaleza a la ciudadanía. La campaña finalizará con la entrada del otoño después de visitar 60 municipios guipuzcoanos.